Quienes visiten el Cantón de Corredores en la zona sur del país y pasen por el Parque de Ciudad Neyli se encontrarán una serie de cambios. Entre esos está esta bella mariposa de color celeste y que además va en armonía con el ambiente, que atrae la mirada de todos. Esta obra se colocó aquí por parte del proyecto que está promoviendo la Alcaldía a través de la iniciativa Vida en la Ciudad, que busca llenar de arte los espacios públicos y embellecerlos. Es una idea totalmente de don Carlos Viales, el alcalde de la Municipalidad de Corredores. La idea de él es darle otra vida en la ciudad, a Ciudad Neyli o a todo Corredores porque poco a poco vamos a ir llegando a los demás distritos. Iniciamos con este proyecto y con algunas plantas en ciertos áreas del comercio y pues ahora aquí en el parque pusimos un triciclo y ahora esta mariposa que ha llamado mucho la atención porque en realidad está muy bonita. La obra fue creada por José Méndez. El señor se llama José Méndez, él es vecino acá de Ciudad Neyli, vive por la Municipalidad de hecho entonces él fue el creador de esta mariposa. En conjunto con don Carlos ellos mismos se reunieron, escogieron el diseño, colores y entonces fue con don José Méndez. Y es un excelente emprendedor y pues que más que nosotros como Municipalidad contar con este tipo de artesanos y pues que ellos hagan los mismos trabajos, verdad, que todo eso quede acá y que sean ellos mismos los que hagan este tipo de obras. La intención del Ayuntamiento es continuar con este tipo de obras.